Música Café y reloj de marina, rosa malena de noz, cantó cuando cumplida, ya los hombres enrujaron. Desde Málaga a Marbita, por la playa me venía, la fama de la malena. Rosa Malena es una fama que canta y baila como ninguna. Rosa Malena es como una estriba y su garganta la gloria pura. Pero qué pena que no sea buena, rosa malena, rosa malena. Pero qué pena que no sea buena, rosa malena, rosa malena. Cuentan que rosa malena, tu novio marinero. Y le daba la flamenca, el martirio de los celos. Una noche muy grande, en que a la mar no salió. El marino en un tostompe, de ir la niña salejó, que conoció el perdico un baño. Hola, hermana. La malena en un instante, la pena y el desengaño. Rosa Malena es como una estriba y su garganta la gloria pura. Pero qué pena que no sea buena, rosa malena, rosa malena. Pero qué pena que no sea buena, rosa malena, rosa malena.